Casa de venta, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta casa es 1.500 pies cuadrados. Esta es la primera, esta es la sala comedor cocina. Esta es la primera habitación. Este es el primer baño. Este es la segunda pieza, la segunda habitación con clóset. La parte de atrás, la nai. La parte de atrás de la casa. Y aquí están las, la habitación principal. La habitación principal con baño, con su clóset. Y su baño. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes. Me tiene tres pies cuadrados. Esta es la alondra. Y va la lavadora secadora. Y este es el garaje. Esta casa está pidiendo 114.000 dólares. Cualquier duda, llaman a Sergio Jaramillo. Cualquier pregunta que necesite. 239. 645. 60. 17. Casas en la Florida. Sol todo el año. Casas bonitas. Esta casa es muy nueva. Constituyó desde 2005. Es la parte de atrás de la casa. Tiene, 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 todas estas casas tienen 10.000 pies cuadrados, un cuarto de acre o 1.000 metros cuadrados. El equivalente a 1.000 metros cuadrados. Es la parte de atrás de la casa. Puede hacer usted una piscina. Puede también cerrarla completamente. Esta casa está a 10 minutos de Walmart. A 15 minutos de las 75. A 20 minutos de los centros comerciales. Esta hora y media en Miami, a dos horas de Orlando. Cualquier duda, llamada a Sergio Jaramillo. JOS 39, 645, 60, 17. Casa de venta. 114. El tres cuarto es un den. Y un baño. Son por ahí 1.500 pies cuadrados. Este es un den. Esta es la cocina comedor. Cocina comedor. Esta es la nai. La parte de atrás. Esta casa tiene piso en la parte principal. Y tiene nai. Esta es la pieza principal. No, esta es la primera pieza. Con closet. Es la pieza principal. Tiene un baño en común. Que le sirve a las dos piezas. Es un baño con voz. Que le sirve a las dos piezas. Esta es la segunda pieza. Con closet. Con su closet. La segunda pieza con closet. Vamos para la pieza principal. De la cocina. Con todos los electrodomésticos. Esta es la pieza principal. Tiene vista en la parte de atrás. En la parte de atrás de la casa. La pieza principal con dos closers. Dos baños. Dos closers. Esta es la bañera. El sanitario. Y los dos closers. Closers del hombre. Para ropa. Y el de la mujer. Y la pieza principal. Esta casa están pidiendo. 114. Cualquier duda llamada. Se arriba. Jaramillo. 39. 645. 60. 17. Este es el laundry. Y este es el garaje. Este es el garaje. El garaje. Sergio Jaramillo. 39. 645. 60. 17. Muchas gracias. Esta casa es cuatro cuartos. Dos baños. Esta casa es cuatro cuartos. Dos baños. También 218 mil dólares. Por ella. Esta casa tiene. Aquí la cocina y la sala. Una cocina y una sala. Una cocina muy bonita. Fuera de esa sala. Tiene otra sala comedora aquí. Otra sala comedora. Alcoa. Esta es la alcoba principal. Esta. Esta es la alcoba mmm. Una. Esta.